Actúa ¡No! ¡Para! ¡No me voy a dar! ¡Para! ¡No! ¡No estáis sola! A ver, si quieren me lo llevan ustedes. Este no, este me lo llevo yo a pasar. ¡Ahí estamos por todas las que no están! 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 ¡Por vosotras va! ¡Por vosotras va! ¡Por vosotras va! ¡Por vosotras! ¡A tocar! ¡Por vosotras! ¡A tocar! ¡Por vosotras! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡Para honrar a las personas asesinadas por nuestra lucha y nuestra fortaleza contra todas las violencias! ¡Acá estamos! ¡Violencia! ¡Violencia es no poder pagar la compra! ¡Violencia es no poder pagar el alquiler ni usar la calefacción! ¡Violencia es trabajar sin contrato en condiciones de explotación! ¡Violencia es que el Estado externalice servicios aceptando condiciones laborales miserables como si fueran normales! ¡Violencia es que las mujeres sin papeles tengan que recibir trato de segunda y sirvan de mano de obra barata para la basura capitalista y las mafias! ¡Violencia es cuidar sin reconocimiento y llegar a Viena sin tener pensión y amparo! ¡Violencia es decir que queremos igualdad cuando lo que queremos es vías dignas para todas, todos y todes! ¡Sin estar por encima de nadie! ¡Porque estamos en contra del poder! ¡Porque no queremos empoderarnos! ¡Queremos rebelarnos! ¡Queremos derogar y abolir la injusticia! ¡Las leyes absurdas y los discursos de quienes en nuestro nombre hablan de feminismo! ¡Feminismo para todas, para todos y para todes! ¡Viva la lucha del feminismo! ¡Acompativa y revolucionaria! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío! 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 ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, solo mío! ¡Mi coração! ¡I consciencia! ¡Vivaulín, vivían! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Todo 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 mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, 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 mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, 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 mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío, 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 mío! ¡Mi cuerpo es mío, 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 mío! ¡Viva las nubes! De norte a sur, la lucha sigue. De norte a sur, la lucha sigue. De norte a sur, la lucha sigue. ¡Mujer organizada! ¡Mujer organizada! ¡Mujer organizada! Por nuestra lucha y nuestra fortaleza contra todas las violencias. ¡Acá estamos! ¡Violencia es no poder pagar la compra! ¡Violencia es no poder pagar el alquiler ni usar la calefacción! ¡Violencia es trabajar sin contrato en condiciones de explotación! ¡Violencia es que el Estado escandalice servicios aceptando condiciones laborales miserables como si fueran normales! ¡Violencia es que las mujeres sin papeles tengan que recibir trato de segunda y sirvan de mano de obra barata para la basura capitalista y las mafias! ¡Violencia es cuidarse el reconocimiento y llegar a viernes sin tener pensión y amparo! ¡Violencia es decir que queremos igualdad cuando lo que queremos es vías dignas para todas, todos y todes sin estar por encima de nadie porque estamos en contra del poder porque no queremos empoderarnos queremos rebelarnos queremos derogar y abolir la injusticia las leyes absurdas y los discursos que tienes en nuestro nombre hablan de feminismo feminismo para todas para todos y para todes ¡Viva la lucha del feminismo las compatriotis revolucionarias! ¡Viva la lucha del feminismo! ¡Viva la lucha del feminismo! ¡Viva la lucha del feminismo! Cantabria, la comunidad donde mas aumentan los delitos sexuales doblando la media nacional Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, desde enero hasta septiembre la autonomía registró 103 denuncias, de las que 15 han sido por violación. Así, estas 103 denuncias por delitos sexuales que aparecen en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior suponen un crecimiento que dobla la media nacional, donde se ha notificado un incremento del 27% y 12.638 inflaciones generales. Además, este notorio aumento también se reproduce en las violaciones, ya que en Cantabria se han registrado 15 denuncias, lo que supone un 66,7% más que en los nueve primeros meses de 2020, y un porcentaje que de nuevo dobla el incremento de España, donde hubo 1.601 denuncias. La presencia de la conciencia machista, de control sobre la mujer, así como la falta de autoestima que por desgracia suele aparecer en la juventud, intentando solaparla con la autoestima que le genera su grupo de iguales. Esta autoestima o el ego que los jóvenes desean demostrar, hacen que deseen castigar a una mujer que les rechace sexualmente. La forma de pensar de los agresores, sus propias normas, son fundamentales para poder explicar lo que les lleva a ejecutar la violación. Una gran parte de estos sucesos ocurren en las noches de odio, e introducen drogas para conseguir la sumisión de la víctima. Los jóvenes se olvidan del condón al perder el miedo a infectarse, lo que provoca el aumento de las enfermedades sexuales. La cordonea se ha multiplicado por 9 en los últimos 16 años. La sifilis por más de 6 del uso preservativo entre jóvenes de 15 y 18 años ha pasado del 84 al 75% desde el 2002. En 1999 incidían sifilis en España, fue de 1,63 casos por cada 10.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad y Ministro de Ciencia. 18 años después, en 2017, la incidencia fue más de 6 veces superior, con la cordonea o infección con COVID-19, y el aumento ha sido aún mayor. Pasó por una incidencia de 2,4 en el 2001, hasta un valor de 18,74 en el 2017. Numerosas causas están detrás de este aumento de infecciones de transmisión sexual en España, y otros países que afectan sobre todo a hombres de entre 20 y 35 años. ¿Cómo está? Gracias. Gracias. ¡Sin condom no hay relación! ¡Sin condom no hay relación! ¡Sin condom no hay relación! Los números. 40 mujeres, una de ellas embarazadas, han sido asesinadas hasta este 25 de noviembre de 2021 por sus parejas o exparejas, y 33 más lo han sido por hombres diferentes a su pareja. 6 menores, 4 niñas y 2 niños, han sido asesinados por sus padres maltratadores, 4 de ellos como violencia vicaria, buscando ocasionar el mayor de los dolores, un sufrimiento atroz a sus madres. 24 menores, 24 menores, han creado huérfanos este año y huérfanas por culpa de estos asesinos. En Cantabria se han anunciado este año 103 agresiones sexuales, y todo ello es solo la punta del iceberg de las violencias machistas contra las mujeres que han señalado nuestras anteriores compañeras. ¿Podemos seguir tolerando esta violencia? ¡No! ¡No son solo números! ¡Son mujeres! ¡Son niñas! ¡Son niños! ¡Actuemos! ¡Actúa! ¡Nos tenemos que ir al autobús! ¡No! 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 ¡Para! ¡No levantar! ¡Porra! ¡No! ¡No! ¡No está ahí sola! Aquí estamos por todas las que no están Aquí estamos por todas las que no están Aquí estamos por todas las que no están Por vosotras va Por vosotras va Por vosotras va Por vosotras va Pes Pumotras a tocar Pes Pumotras a tocar Pes Pumotras a tocar Pes Pumotras a tocar ¡Gracias! 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 ¡Oh, bien! 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 ¡Oh, bien!